¡Hola! ¡Hola a todos! Esto es Jessica de Easy English TV, la mejor manera de aprender. Este tipo de transmisiones para poder aprender juntos y practicar. Así que lo prometido es deuda, aquí estamos. Recuerda que esta forma parte de nuestro curso inglés paso a paso, donde te enseñamos desde cero completamente hasta avanzado, totalmente gratis. En nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, nuestro canal de TikTok también. Por ahí estaremos transmitiendo las clases en vivo, como siempre. Pero recuerda, si deseas obtener el material de clases que te estoy mostrando en estos momentos, solo tienes que ir a mi canal de YouTube Easy English TV y darle clic al botoncito Unirse, que figura al lado del botón Suscribirse. Y con ello formas parte de mis miembros exclusivos y obtienes todos mis materiales de clase. Bueno chicos, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Ya les dije que esta es la primera transmisión que estamos realizando. Así que vamos a comenzar con una clase súper básica, súper fácil. Como estamos en vivo, cualquier duda, cualquier consulta en los comentarios, estaré respondiéndoles. Esto forma parte de nuestro curso gratuito llamado Inglés Paso a Paso. Somos Easy English TV. Recuerden chicos que también brindamos clases mediante Zoom. Si quieres más informes, escríbenos por Instagram o por Facebook. Inscripciones abiertas para el curso que comienza en abril. Muy bien, vamos a dar inicio, pero antes chicos, quisiera saber desde dónde nos están viendo. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Yo soy de Perú, yo soy de Ecuador, yo soy de Argentina, yo soy de Panamá. ¿De dónde son? Vamos a saludar a los chicos que están por aquí, por TikTok. Hello, Elías. Hello, Eric, Geraldine, Roger. En Facebook, Narciso, Francisco, desde Caracas, Venezuela. Bueno, estamos listos para comenzar. Como les dije, esta va a ser nuestra primera clase, chicos. Así que vamos partiendo desde lo más básico, ¿ok? Desde cero completamente. Cualquier duda, aquí en los comentarios. Y recuerden compartir esta transmisión para que más estudiantes se beneficien de esta iniciativa. Look, this is lesson one. Lesson one. En inglés, lesson se dice lección. Lesson. Lesson one. Y acá tenemos cuál va a ser nuestra primera lección de estos lives que voy a estar haciendo siempre y cuando ustedes me ayuden compartiendo, ¿ok? Bien, este tema es muy fácil y muy útil. Es greetings, que son los saludos, ¿ok? Así que vamos a iniciar con ellos. Vamos a iniciar desde lo más básico, pero créeme que te voy a enseñar cositas que antes no has aprendido y que son unos truquitos muy importantes. Bueno, comencemos con el primer saludo ya muy popular, muy conocido y es hello. Hello significa hola, ¿ok? Hello. A ver, coméntenme todos ahí en los comentarios. Digan hello, hello, hello. ¿De dónde son? Hello, I'm from Peru. Hello, I'm from Ecuador. Hello, I'm from Colombia. Hello, I'm from Mexico. Hello, hello, hello. A ver, quiero ver sus hellos en los comentarios. Mientras tanto, les voy a explicar cómo utilizar hello en diferentes situaciones. Well, we use hello en estas situaciones. Utilizamos la expresión hello en estas situaciones. Primero, when you see someone. When you see someone. Cuando ves a alguien. Lógicamente, ¿no? Estamos por la calle caminando y entonces nos encontramos a un amigo, a un conocido. Entonces, ¿cómo le decimos? Hello. Hello, Kathy. Hello, Fran. Hello, Roger. Hello. Pero no solamente en ese caso, chicos. También vamos a utilizar hello en este caso. When you answer the phone. When you answer the phone. Esto significa cuando contestas el teléfono. Nosotros, en español, cuando contestamos el teléfono, solemos decir hello, ¿verdad? Pero en inglés vas a decir hello, hello, al contestar el teléfono. Ojo que es el único saludo válido cuando contestas el teléfono. No puedes decir hi, ¿ok? No puedes decir hi, debes de decir hello al contestar el teléfono. Muy bien. Y en otro caso es to get someone's attention. To get someone's attention. Para llamar la atención de alguien. Por ejemplo, alguien está distraído. Algún estudiante mío, por ejemplo, está distraído. No me presta atención. No me hace caso. Entonces, yo le voy a decir hello, Peter. Hello. Es como una forma de llamar la atención, de atraer la atención de la otra persona. Hola, ¿estás aquí? Es como si le dijeras hola, estás aquí, despierta. Hola, wake up. ¿Ok? Entonces, lo pueden utilizar en estos tres casos, chicos. To greet, obviamente, para saludar. To answer the phone, para contestar el teléfono. And to get someone's attention. Y para llamar la atención de alguien. ¿Listo? Ya entonces sabemos cuándo utilizar hello. Yes, right. Sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a saludar entonces a algunos estudiantes que me están diciendo hello. Que es nuestro saludo que estamos aprendiendo. Dice Sayofre. Hello, Sa. Maricruz Hernández. Hello, Maricruz. Eric. Hello, Eric. From El Salvador. Leslie Solís. Hello. Hello, Diana. Hello, everyone. Thanks for joining. Gracias por unirse, chicos, a esta transmisión. Me ayudaría mucho si comparten la clase. De esta manera voy a saber que les interesa aprender con nuestro método. Y siempre voy a estar realizando estos lives también por estas redes sociales. Recuerda que estas clases también las encuentras en mi canal de YouTube. súper completas. Y recuerden, chicos, si quieren obtener este material de estudio. Mis clases son gratuitas, pero el material de estudio sí tiene un pequeño precio simbólico. ¿Cómo obtienes todo este material? Si te vas a mi canal de YouTube, al botón suscribirse, al lado del botón suscribirse, encuentras el botón unirse. Le das clic, te haces miembro a partir de Membresía Plata y obtienes mi material de clases. ¿Ok? Te espero por YouTube entonces. Bien, chicos, seguimos, seguimos. Entonces, hello es el primer saludo. Pero no solamente tenemos hello. Tenemos el ya súper conocido hi. Hi. Hi también significa hola. Hi. Hola. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hi es more informal than hello. Hi es more informal than hello. Es decir, esta palabrita de acá, hi, es más informal que hello. Al decirte que hi es más informal que hello, significa que lo puedes usar, por ejemplo, con tus amigos, ¿no? Con tus amigos. Le saludas y le dices, hi, Camilo. Hi, Paula. Hi, John. Hi, 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 hi. Pero, por ejemplo, si te refieres a tu profesor o a alguna autoridad, es mejor que lo saludes con un hello. Pero si es algún conocido tuyo con el cual tienes mucha confianza o simplemente es tu amigo, le dices hi, que es un saludo más informal. Ahora, ambas, tanto hello como hi, significan hola, así que no te preocupes, utiliza la de tu preferencia, ¿ok? Déjame en los comentarios cuál prefieres tú. Si prefieres saludar con hello o si prefieres saludar con hi. Yo, por ejemplo, prefiero utilizar hi. Hi, 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 hi. Ok, that is my favorite greeting. Ese es mi saludo favorito. Very good. Well, what about next? Seguimos, chicos, entonces. Tenemos otro saludo aquí. Greeting. Hey, hey. Hey significa también hola. Ok, so hey is more informal than hi. Recuerdan, hace un momento les dije que hi es más informal que hello, pues ahora resulta que hey es aún más informal que hi. O sea, de los tres que te voy mencionando, este de acá es más informal que todos, ¿no? Hey is used to attract attention or express annoyance. Hey is used to attract attention or express annoyance. Así es. Hey es utilizado también para llamar la atención o también para expresar molestia, alguna incomodidad. Puedes decir hey como un saludo. Por ejemplo, dices hey, hey, Robert, hey, Peter. Pero también para llamar la atención de alguien. Hey. O también para expresar algún tipo de molestia. Hey, what happened? Sí. Cuando, por ejemplo, vas por la calle caminando y otra persona viene por acá, entonces choca contigo, ¿no? Porque vino muy rápido, vino corriendo. Entonces tú le puedes llamar la atención diciendo hey, what happened? Hey, ¿qué pasa? Ok, entonces por eso dice que hey me sirve también para llamarle la atención a otra persona. Y también otra característica de hey es que eres not professional. No es profesional. O sea, no vas a ir y le vas a decir a tu jefe hey. No, obviamente para ello existe el hello, incluso hi, ¿no? Pero hey sí es demasiado informal, así que solo te recomiendo utilizarla con amigos. Claro, Geraldine Camacho nos dice es como decir oye. Sí, en español decimos así, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Entonces también en inglés existe el hey. Muy bien, Geraldine. Let's see. Here you have some examples like hey, Pedro, hey, Claudia, hey, Frank. Así es. Todos estos ejemplos los puedes utilizar. Recuerden, chicos, que esta y todas las clases súper completas las encuentras en mi canal de YouTube Easy English TV. Así que te espero por allí. Salúdame por allí por YouTube para saber que te estás suscribiendo a mi canal. Ya saben que la suscripción es totalmente gratis. Seguimos, chicos. Y ahora les voy a enseñar otro saludo que es súper usado y también es muy importante porque algunas veces decimos qué significará esto. Y esto es howdy. Howdy. Pueden repetir ahí en casa, conmigo, para que lo vayan memorizando, ¿ok? Miren, la pronunciación es howdy. Howdy. Howdy también significa hola, ¿ok? Howdy is an informal friendly greeting, particularly used in the western states like Texas. ¿Ok? Howdy también es un saludo. Es un saludo amistoso, pero es un saludo súper informal. Y es particularmente usado al oeste, es decir, en Texas, por ejemplo, ¿no? Por eso acá está esta imagen. Howdy. Entonces, también es una forma de saludar y es decir, hola, howdy, howdy, ¿ok? Pero se utiliza en ciertas partes, en ciertas regiones, no es tan popular como las otras que hemos visto, como hello, como hi, como hey. Howdy no. Es más que todo de una región, ¿ok? Pero igual es importante que la conozcas, ¿ok? ¿Ya la conocías? Si es así, good. Si no, regálame un like, ¿ok? Thank you. No, let's see, let's see. What about this here? And this is hi there. Hi there. ¿Cómo así, Jessica? Hi there son dos palabras. Ya habíamos visto anteriormente hi y ahora me estás enseñando hi there. ¿Cuál es la diferencia o para qué me sirve? No hay mucha diferencia realmente, chicos. Son diferentes formas de saludar. En inglés hay mucha variedad. Así que pueden utilizar también hi there. Por supuesto que hi es mucho más común. Pero hi there también significa hola. We often use hi there when we are a little bit surprised to see someone because we didn't see them at first, ¿ok? We often use hi there when we are a little bit surprised to see other people because we didn't see them at first, ¿ok? A menudo utilizamos hi there cuando estamos un poco sorprendidos de ver a alguien que no vimos al principio. Por ejemplo, estoy en un reencuentro con mis amigos y resulta que no había visto a una persona, entonces le digo hi there, ¿ok? Es como expresar sorpresa. Hey, hola. Es como decirlo de esa forma, ¿ok? Hi there. Muy bien. Y así como existe hi there, también existe hey there, ¿ok? Que es lo mismo. También es otra forma de decir hola. Por ahí en los comentarios me dice hola. ¿Cómo va, José? Hola. Elstobam. Bueno, hi there, entonces significa hola. Les estaba diciendo. Y como grito, hey there, es informal y incluso amable de decirle a las personas que sabes, ¿ok? Así es, chicos. Hey there. ¿Cómo saludo? Es una manera informal también y muy amigable, ¿no? De saludar a la otra persona que conocemos. Entonces, no se compliquen mucho sobre cuándo utilizar hi there y hey there porque ya les digo que es lo mismo. Así que ustedes elijan. Yo sigo prefiriendo entre todos estos saludos al hi, pero ya depende de ustedes cuál deseen utilizar, ¿ok? Mimi Liranzo, un abrazo Glamis que nos acaba de enviar 200 estrellas en Facebook. Thank you so much. Recuerden, chicos, que tengo activa en Facebook la opción de enviar estrellas para que puedan colaborar con esta página y para que me sigan motivando a crear este tipo de contenido para todos ustedes. Muy bien, seguimos entonces y acá vamos con otro greeting. Recuerden que estamos viendo greeting, que son saludos. Ok, look at here. Y ahora vamos a ver unos saludos que son súper comunes también, ¿verdad? Ok, here you have. Por ahí me dice cómo aparece en Facebook. Buscarlos, aparezco en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok, en todas las redes con el mismo nombre. Somos Easy English TV. Aquí está Easy English TV. Ok, the best way to learn. Thank you. Muy bien, chicos. Entonces, otro saludo es good morning. Good morning. Seguramente ya lo conocen, ya lo han visto en muchas oportunidades. Good morning significa buenos días. Ok, it is used before noon. Y por supuesto se usa antes del mediodía. ¿Sabían ustedes que en inglés noon es mediodía? Vamos a resaltarlo. Acá estamos totalmente en vivo. A ver, permítanme ver. Ajá. Noon es mediodía. Ok, entonces ustedes, ¿cuándo dicen mediodía? A las 12, ¿cierto? 12, 12 p.m. 12 p.m. Entonces es el mediodía. Noon. Antes del mediodía voy a utilizar este saludo de acá y es good morning. Good morning. Ok, good morning. ¿Cómo saludo entonces en la mañana? Con good morning. Good morning, Sofía. Good morning, Javier. Good morning, Luis. Ok, good morning, good morning, good morning. Ok. Jani me dice, soy nueva en tu life. Hello, Jani. Welcome. Un saludo muy especial para Richard Ortega que nos acaba de enviar 300 días estrellas en Facebook. Muchísimas gracias, chicos. Ustedes hacen que este contenido sea posible para todos los que se unan al canal, para todos los que se suscriban también en YouTube. Muy bien. Seguimos entonces, good morning por la mañana, ¿ok? Quiero que repitan después de mí. Yo sé que están ahí en casa, un domingo. Podemos aprender algo nuevo, ¿ok? Good morning. Good morning. Está fácil, ¿cierto? Ok. Muy bien. Seguimos. Acá estamos con la tarde. Ahora, ¿qué pasa por la tarde, chicos? ¿Cómo lo decimos? Muchos estudiantes se complican. Bueno, buenas tardes es good afternoon. Si ustedes recuerdan, hace un momento yo les explicaba que esta palabra de acá, ¿la pueden ver? ¿Verdad que sí? Ahí la estoy encerrando en un círculo, ¿ok, chicos? Noon, ya les había explicado que significa 12 p.m. En las 12, ¿cierto? O sea, al mediodía. Esta palabra noon, miren, en español es súper larga, ¿verdad? Porque en español nosotros decimos mediodía. ¿Ok? Pero en inglés decimos solamente noon. Entonces, after, ustedes saben que es después. Afternoon es después del mediodía. After noon. Después del mediodía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si bien es cierto, ustedes pueden pronunciarlo como good afternoon. Si es posible y si es correcto. Sin embargo, como acá tenemos una consonante. This is a consonant. Es una consonante. Y acá tenemos a vowel. Una vocal. En inglés, cuando sucede esto, cuando tenemos un consonant y un vowel y están ahí juntitos, lo mejor es pronunciarlas juntas. Entonces, en mi mente, yo voy a imaginar que son una sola palabra y voy a decir como good afternoon, good afternoon. Esta D, por otro lado, le voy a transformar en una ligera R. Miren, good afternoon. ¿Ya lo tienen? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ahí está fácil, ¿verdad? Good afternoon. En lugar de que me digas good afternoon, que no está mal, no estoy diciendo que está mal. Te estoy diciendo que lo puedes hacer aún mejor y sonar un poquito más como a nativo. ¿Ok? ¿Por qué en R? Porque así es Cindy, para que nosotros podamos hablar más fluido. ¿Ok? Es un truco. Entonces, chicos, decimos good afternoon. Good afternoon. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Yes, right. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, it is used afternoon and before sunset. Ok. Obviamente se usa después del mediodía y antes del atardecer. Sunset, por cierto, es atardecer. ¿Les gustan los sunset? ¿A ustedes? A mí me encanta. Sunset. Sunset. Ahí voy resaltando. Quizás sea una palabra nueva para ustedes. ¿Ok? Very good. So, for example, good afternoon Milagros, good afternoon Daniela, good afternoon Omar, good afternoon everyone. Hey, Nancy me dice, soy nueva viendo tu en vivo. Bienvenida, Nancy. Sí, y recuerda compartir, chicos. Les agradecería mucho que compartan. Tenemos a más de 300 personas conectadas en cada red y sería muy, muy bueno si me ayudan compartiendo esta transmisión. Así me motivan a seguir haciendo estos lives. Bien, chicos. Seguimos entonces y acá vamos con good evening. Ok. Good evening. Ok. Look at here. Miren acá. Pasa lo mismo. Vamos a situar bien el material para que lo puedan ver todos. Ok. Bien. Recuerdan lo que les expliqué hace un momento. Salvador Benítez me dice, ¿existe algún curso profesional? Si te refieres a si brindo clases por Zoom. Claro que sí. Si deseas registrarte en alguno de mis cursos, escríbeme por Instagram o por Facebook para pasarte información sobre costos y horarios. Por ahí ya estamos matriculando para el curso que inicia en abril. Ok, Salvador. Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Entonces, como les dije acá, cuando la palabra termina en consonante, consonant, y empieza con vocal, vowel, ¿qué es lo que debo hacer? Ah, ya les dije que esta D se va a convertir ligeramente en una R, ¿verdad? Good, 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 good. Muy bien. Y ahora voy a decir good evening. Good evening. Good evening. Esta E pasa a ser una I. Good evening. Good evening. ¿Lo tienen? Good evening. Que si podríamos separarlas y decir good evening, sí, pero la verdad no lo recomiendo tanto, no es muy común. Es mucho mejor que ustedes asocien este tipo de palabras juntas para que suenen más fluidos, ¿ok? Aunque al inicio nos puede resultar difícil, ya luego se acostumbra. Entonces, esto es good evening, good evening, good evening, good evening, ¿ok? Very good, good evening, ya está. Good evening es buenas noches. It's a greeting at night. Es un saludo por la noche, por ejemplo, ahorita estamos haciendo esta transmisión de noche. No sé qué hora es en sus países, pero yo que soy de Perú, en estos momentos es 7 y 42 de la noche, 7.42. Díganme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es en su país para ver si coincidimos con la misma zona horaria y poder decirles a qué hora son los en vivos, ¿ok? Muy bien, good evening, Luz, good evening, Christian, good evening, Melissa, ¿ven? Entonces, esto es súper fácil, good evening, recuerden, good, good, esta D, una ligera R, ¿ok? Good evening, good evening, buenas noches. En Chile dice que son las 9 y 45, ¡wow! Ok, thank you so much, la misma hora en Colombia, en Guatemala, 6 y 35, en Ecuador, las 19 con 42, en Ecuador es la misma hora, very good, thank you so much. Muchas gracias a todos los que están respondiendo e interactuando en los comentarios. Great, well, now I want you to see this part here. Quiero que veamos esta parte, chicos, ahí, ahí, me estoy moviendo un poquito, espero que lo puedan ver todos bien, sí, ya está. Bien, entonces acá tenemos otra frase, otra expresión que suele confundir a muchos estudiantes. Les cuento que muchos de mis alumnos, cuando todavía no les enseñamos nada, me saludan de esta forma y me dicen, good night, teacher, para decirme buenas noches, y realmente eso está incorrecto, ¿ok? That's not good. Good night, it's a farewell, at night. Good night no es un saludo, chicos, es una despedida. Cuando ya yo me voy, en ese caso utilizo good night. Antes, cuando yo no me vaya, no puedo utilizar good night porque no es un saludo, ¿ok? Olvidémonos de eso. Yo, al irme, sí, digo good night, Julio, good night, Andrea, good night, Sebastián. Y este good night significa que pases una buena noche, que tengas una buena noche, ¿cierto? Yo estoy reunida contigo y me voy de un sitio a otro, entonces al irme digo good night, que significa que tengas una buena noche, que pases una buena noche. Entonces, en conclusión, si yo llego a un lugar, yo le voy a decir a la otra persona good evening, si la estoy saludando de noche, ¿ok? Pero si yo ya me estoy despidiendo, allí le voy a decir good night, porque yo ya me estoy yendo a ese lugar y le estoy deseando a esa persona que pase una buena noche. Entonces, ya no quiero que se vuelvan a confundir, chicos, porque ustedes, algunos me saludan con good night. Yo les digo, no, pues chicos, con good night no se saluda, con good night se despide, ¿correcto? Muy bien. En los comentarios me pregunta Miguel Choc. Buenas noches, estoy visualizando la clase y necesito el material. Muy bien, chicos, este material de acá yo lo elaboro con mucho cariño. Son mis lecciones totalmente desde cero hasta avanzado. Si quieres obtener todo el material de mis clases, únete a mi canal de YouTube Easy English TV. Las clases que yo brindo son gratis, son sesiones en vivo, son lives como estos y muchos otros que encuentran en YouTube. La suscripción es gratis, pero si desean obtener el material, tiene un precio simbólico de tan solo 8 soles. 8 soles y obtienen todo el material, ¿ok? Desde la clase 1 hasta las clases que vayamos a realizar, que ya de por sí son más de 100 clases. O sea, por 8 soles es un precio súper económico y súper simbólico, por lo cual me cuesta mucho trabajo elaborar todo este material, incluyendo inglés, español y muchos ejemplos. Lo encuentran en mi canal de YouTube, este material. En el botón suscribirse, al costadito, hay un botón que se llama unirse. Eligen la membresía a partir de Estudiante Plata. Muy bien, recuerdan que en YouTube también quedan las clases grabadas por si se perdieron un live. Correcto, chicos. Entonces, ya está clara la diferencia entre Good Evening y Good Night. Good Evening y Good Night. Ok, very good. Excellent. ¿Cuánto es 8 soles? Pregunta Romero Eduardo. 8 soles son aproximadamente 2 dólares. Sí, aproximadamente 2 dólares. Entonces, pueden hacerlo en YouTube, de ese modo, como les expliqué. O también hay un modo de hacerlo en Facebook directamente, cuando en Facebook le dan clic al botón suscribirse. Suscribirse y ahí también tiene un costo de aproximadamente 2 dólares. 2 dólares. ¿Ok? Así que allí tiene. Muy bien, chicos. Seguimos. Seguimos entonces. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Esto significa repasemos las expresiones que hemos visto hasta ahora. Ay, pero voy a tapar porque yo sé que ustedes son súper inteligentes y quiero que me digan qué expresiones son las que recuerdan. ¿Qué saludos, chicos? ¿Ok? ¿Qué saludos, chicos? A ver, ¿qué recuerdan ahí? Estoy leyendo sus comentarios. Sí, muy bien. Sí, estas son las expresiones. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Excelente! ¡Howdy! ¡Howdy! ¡Hey, there! ¡Hey, there! ¡Hi, there! ¡Hi, there! ¡Hi, there! ¡Bien bien! ¿Qué más? ¿Y qué más, chicos? ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Good afternoon! ¡Good afternoon! ¡Good evening! ¡Good evening! Y de Yapa tenemos a good night, que no es un saludo, sino una despedida. ¡All right! ¡Very good! Bien, en los comentarios me están preguntando cuánto es 8 soles, porque dije que este material está costando 8 soles. 8 soles equivalen aproximadamente a 2 dólares, 2 dólares americanos. Y cómo lo obtienen, es súper fácil obtener este material, solamente tienen que ir a mi canal de YouTube, que se llama así, así como está por aquí, Easy English TV. Lo voy a mostrar, así miren. Así como en mi TikTok, como en mi página de Facebook, Easy English TV. Le das clic al botón suscribirse, al costadito el botón unirse. Al botón unirse, cuando ustedes le dan clic, ahí va a salir cuánto cuesta en su moneda. En Perú, la moneda es el sol, y por lo tanto son 8 soles. Si ustedes están en Estados Unidos, le va a salir la moneda 2 dólares. Y en pesos mexicanos, colombianos, ahí les va a salir cuánto es, ¿ok? Si le dan clic al botoncito unirse, ahí sale la tarifa. Y ustedes ya realizan el pago, y listo, obtienen el material. ¿Cómo obtienen el material? Una vez que ya se hicieron miembros, van a mi pestaña comunidad del canal de YouTube, y ahí lo descargan, ¿ok? Lo descargan y lo imprimen para que lo tengan así como yo lo tengo en estos momentos. O también pueden hacerlo vía Facebook, en Facebook dándole clic al botón suscribirse. Muy bien chicos, cualquier duda, me preguntan. ¿Puedo pagar con YAPE? Me preguntan por ahí. Y por el momento solamente tengo la opción de YouTube, que es suscribiéndote directamente. Y ahí lo puedes hacer con tu tarjeta del BCB, por ejemplo. Ok, very good. Muy bien chicos, seguimos, seguimos. Nao me dice, me gustó mucho tu clase. Welcome Nao. Bienvenida, bienvenida. Let's see, let's continue. Continuamos entonces. Ya saben que todo este material lo encuentran si se unen a mi canal de YouTube. Vayan a suscribirse también. La suscripción si es gratis en YouTube. Ok, let's see guys. Here we have other useful phrases to use as a greeting. Rafa me pregunta cuál era el nombre de YouTube. En YouTube o en cualquier red social me encuentras con el mismo nombre. El nombre es Easy English TV. Ok, muy bien. Other useful phrases to use as a greeting. Otras frases útiles a utilizar como saludo. Bueno, si bien es cierto, la manera más común de saludarnos es diciendo hello, hi, hey, good morning, good afternoon, good evening. También existen otras frases como por ejemplo, how are you, how are you, how are you, ¿sí? Como puedes ver, how are you es un saludo que significa cómo estás. Ahora, how are you puedes utilizarlo de dos maneras. Para preguntarle realmente a alguien cómo está porque te interesa saberlo. Entonces tú le dices how are you, ¿cómo estás? Pero también lo puedes utilizar simplemente como un saludo. Por ejemplo, vas por la calle y le dices hey, how are you, hola, ¿qué tal? Pero no esperas ninguna respuesta a cambio. Nosotros también lo hacemos en español, ¿cierto? En español nosotros decimos hola, ¿qué tal? Y no esperamos que la otra persona nos diga bien o estoy muy bien, etc. No, ¿verdad? Es simplemente un saludo. Así como en español decimos hola, ¿qué tal? En inglés bien le puedes decir a la otra persona hey, how are you, hey, how are you, ¿ok? O también puedes utilizarlo para preguntarle realmente por su estado diciéndole cómo estás, ¿no? How are you. Ahora, algo que yo siempre les digo a mis estudiantes es chicos, este how are you tiene dos entonaciones. Como así, por ejemplo, ustedes cuando dicen how are you y how are you, ¿ok? La primera es con el énfasis en how, aquí, miren, how are you. Ah, ¿y eso en qué lo vas a utilizar? En la primera vez, por ejemplo, si yo te encuentro, voy a agarrar el nombre de uno de ustedes, ¿ok? Que están comentando acá y dice Carlos Carpio, por ejemplo. Carlos Carpio, si yo le digo hello, Carlos, how are you, ¿cómo estás? Y Carlos me dice fine, how are you, ¿cómo estás tú? Vieron que el segundo how are you pone énfasis en el you, mientras que el primero ponía énfasis en el how. Ah, es porque en el primero cuando yo le digo ¿cómo estás? Y él me dice bien y luego me pregunta ¿cómo estás tú? How are you, ¿ok? Entonces, son dos tipos diferentes de decir la misma cosa, pero el énfasis en el primer lugar va en how y en el siguiente va en you, ¿correcto? How are you, how are you? De nuevo voy a poner otro ejemplo, si yo digo how are you, Stephanie, fine, how are you, Jessica, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Entonces, no quiero que por ahí se confundan o que digan, uy no, mi teacher o mi amiga, mi compañera de clases está pronunciándolo mal. No, depende del contexto, ¿ok? How are you, how are you? Ahí está, ¿ok? Crisman Vázquez, hello Crisman, welcome. Ok, entonces, ¿cómo le podemos responder? Le podemos decir a la otra persona, I'm fine, thanks, and you, I'm fine, thanks, and you. Hay muchas formas de responder, chicos, no se encasillen en solo una forma, pero yo les voy a enseñar todas o todas las que pueda, por lo menos durante este live, durante lo que dure este en vivo, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo les digo una forma de decir, es decir, I'm fine, estoy bien, thanks, and you, and you es y tú? Pero yo puedo reemplazar este en you, ¿se acuerdan que les estaba explicando? Y puedo decir how are you, con el énfasis en you, ¿cierto? A ver, vamos a practicar, ¿ok? Voy a agarrar el nombre de uno de ustedes que me están comentando por aquí. Vamos a agarrar el nombre de Edwin, ¿ok? Vamos a ver una pequeña conversación, acá lo voy a escribir. Miren, si yo le digo a Edwin, hello Edwin, hello Edwin, y le digo how are you, how are you, ok? Y Edwin me responde, fine, fine, thanks, bien, gracias, me puede decir así, and you, pero también me puede decir how are you, how are you, ok? Y yo le voy a responder, por ejemplo, great, ok, you see? Y quiero que veas la diferencia, mira, hello Edwin, how are you, how are you, fine, thanks, how are you, great. Dice que en el primer caso el énfasis va en la palabra how, porque yo pregunto por primera vez, pero cuando la segunda persona me responde con la misma pregunta, el énfasis va en you, porque hago énfasis en la otra persona. Ok, very good, Estefanía Cervantes me dice excelente clase, gracias Estefanía, thank you so much. Recuerden chicos que me ayudan mucho si le dan like a esta clase, si la comparten y les agradecería un montón si van a mi canal de YouTube y me dicen hola, soy nueva en el canal, vine desde TikTok, hola, vine desde Facebook para saber que estos lives les está gustando el apoyo, lo voy a tomar con mucho cariño y prometo hacer más lives como este más seguidos si van a comentar en YouTube y por lo menos logramos unos 100 comentarios en el último video que diga vengo desde TikTok o vengo desde Facebook, ok. Si es así, prometo hacer estos lives muchísimo más seguidos. Muy bien chicos. Ah, y recuerden que voy a estar sorteando también becas para mi curso vía Zoom. Recuerden que yo doy cursos vía Zoom, así que si están interesados en mi canal de YouTube van a encontrar toda la información. Muy bien chicos, seguimos entonces. Estamos aprendiendo saludos, ok. Entonces tenemos how are you doing, how are you doing, cómo te va. Por ahí en mi última clase de Zoom justo un alumno me preguntaba teacher, pero esto de how are you doing no significa algo así como qué estás haciendo y yo le decía a este alumno, no, porque qué estás haciendo es what are you doing, what are you doing. Es diferente, ok. How are you doing y what are you doing. Este what are you doing sí es, qué estás haciendo, what are you doing. Pero how are you doing es cómo te va. Recuerden que acabamos de ver el how are you, pues es lo mismo, ok. How are you es igual que how are you doing, así que no hay ningún problema. Puedes utilizar how are you o puedes utilizar how are you doing, ok. Yes, very good. How are you doing, cómo te va. Y le puedes responder a la otra persona de esta forma. Le puedes decir I'm doing good, I'm doing good. Me va bien, ok. I'm doing good. Perfect. How are you doing, I'm doing good. A ver chicos, les voy a estar preguntando y en los comentarios me dejan esta respuesta, ok. How are you doing. Y ustedes me dicen I'm doing good, I'm doing good. Me va bien. How are you doing, I'm doing good. Excellent, very good. Thank you. Hello Miriam. Hola Miriam, bienvenida a live. Miriam es una de nuestras estudiantes de nuestro curso por Zoom. Muchas gracias Miriam. Bueno, recuerden que la diferencia entre los cursos gratuitos que yo doy por las redes sociales como YouTube, TikTok, Facebook y con los cursos que doy vía Zoom es que en Zoom ustedes ingresan a las clases y tienen la oportunidad de practicar junto a nosotros, junto a sus compañeros. Y además es una interacción, una reunión mucho más cercana, ok. Acá también hago estas clases gratis, pero recuerden que también brindamos clases por Zoom. Ya están abiertas las inscripciones para el curso de abril. Muy bien chicos, si quieren inscribirse solo escríbanme por Instagram o por Facebook preguntándome sobre precios y horarios y yo les voy a estar brindando toda la información. Bien, seguimos entonces y la siguiente o el siguiente saludo es How is it going? How is it going? How is it going? Significa cómo te está yendo, ok. How is it going? Si bien es cierto, ustedes pueden pronunciarlo por separado, también pueden decir de esta manera. How is it going? How is it? How is it going? How is it going? Que significa cómo te está yendo, ok. How is it going? I'm great. I'm great. Estoy genial. I'm great, ok. A ver, yo les voy a preguntar acá How is it going? Y ustedes en los comentarios escriban I'm great. I'm great. Great significa genial. Por cierto chicos, esta palabrita de acá, great, cuando ustedes están chateando, por ejemplo, con sus amigos, en las redes, o por el WhatsApp, esto de acá lo pueden abreviar de esta forma, con una G, con una R y con un número 8. Esto de acá en inglés es una forma informal, pero es great. ¿Por qué? Porque miren, grr, grr y el 8, ¿cómo se dice en inglés? Eight. Great. 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 Esto lo pueden hacer por WhatsApp, ¿no? Escríbanle a un amigo hoy How is it going? Y su amigo quizás les dirá Fine, good. Y les va a preguntar quizás And you. Y ustedes escríbanle de esta forma, great. Y su amigo les dice, ¿pero qué es esto de gr8? Or gr8. Y ustedes les van a decir que no, que es otra forma de decir great, pero de manera más informal. ¿Ok? Yes. Great. A ver, escríbenlo en los comentarios, great, para saber que ya lo memorizaste, que ya lo aprendiste. Yes. Great. Great. Very good. Excellent. Very nice. Recuerden, chicos, que todo este material lo encuentran en mi canal de YouTube Easy English TV. Si se unen a nuestro canal, al costado del botón suscribirse, encuentran el botón unirse y podrán descargar todo este material. ¿Ok? Todo este material que es súper útil para nuestro curso. Es mucho más útil si lo tienen ya de esta manera, para que ustedes lo impriman directamente, lo obtienen si se suscriben y si se unen a mi canal de YouTube. Una vez que se unen a mi canal de YouTube y que adquieran una de las membresías a partir de 8 soles, estudiante plata, van a la pestaña comunidad y allí pueden descargar el material. ¿Ok? Muy bien, chicos. Seguimos, entonces. Hoy estamos aprendiendo todos los que son saludos en inglés. Ok. Now, let's see. What's up? What's up es otro saludo y significa que hay, ¿verdad? Hey, what's up? Hey, what's up? Ok. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, what's up es que hay. Si alguien nos dice what's up, nosotros le podemos responder diciendo not much, not much, ¿ok? Not much es no mucho porque what's up significa que hay, que hay de nuevo, que hay de nuevo. Entonces, si ustedes le dicen hey, not much, no hay mucho, ¿ok? No hay mucho de nuevo, como que seguimos en lo mismo. What's up, not much. Ok, muy bien. Y también otra frase es diciéndole what's new, what's new, que hay de nuevo también, ¿ok? What's new, que hay de nuevo. Y podemos decirle nothing new, nothing new, nada nuevo. Ok, yes, very good. Socorro me dice en dónde le escribo que me gusta en tu canal. Sí, todos los comentarios que voy a estar leyendo y voy a estar respondiéndoles es el día de hoy en mi canal de YouTube, Easy English TV, en el último video publicado. Por allí les voy a estar revisando todos los comentarios, ¿ok? Very good. Thank you. Me dicen ahí en YouTube, vengo de TikTok o vengo desde Facebook. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos what's up, que hay, not much. What's new, que hay de nuevo, nothing new. ¿Ustedes cuál prefieren? Decir what's up or what's new? Yo, por ejemplo, prefiero entre estas dos frases, prefiero la de what's up. Ok, what's up. Y miren que se escribe así, ¿ok? No se vayan a confundir con la app. No se vayan a confundir con la aplicación. Y me da what's up. No, pues chicos, esto es diferente. App es la abreviatura de aplicación. What's up, ¿ok? Pero esto de acá es el saludo. What's up, ¿ok? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Ok, very good. Pero no son los únicos saludos. Como saludos, también nosotros tenemos a, por ejemplo, how do you do? Ok, how do you do? How do you do? A ver, vamos a posicionar mejor nuestro material para que lo puedan ver. How do you do significa cómo estás. Recuerden que hace un momento estudiábamos how are you? How are you? Pues bien, how do you do? También significa cómo estás. Y es muy común. Ok, how do you do? How do you do? Una manera como puedes responder es diciendo things are good. Things are good. Esto significa las cosas van bien. Cuando alguien nos diga, how do you do? Si bien es cierto, podemos responderle con fine, con good. También utiliza una nueva expresión. Como por ejemplo, things are good. Y así sorprenderás a la otra persona y dirá, oh, no siempre es lo mismo, ¿no? No siempre me dice fine, thank you and you, sino que esta chica o este chico sabe utilizar otra frase como things are good. Las cosas van bien. Ahí ya le sorprendes con tu inglés. Así que te lo recomiendo muchísimo, ¿ok? Grace me dice con qué, qué libro usas. No utilizo ningún libro. Este es mi material que yo lo elaboro exclusivamente. Así que si quieres obtener este material, solamente tienes que unirte a mi canal de YouTube y Singlish TV y comprar una de las membresías. Muy bien, chicos. Otro saludo es este que es, are you doing fine? Are you doing fine? Significa, estás bien, ¿ok? Sí, podrías preguntar solamente así, are you fine? ¿Estás bien? Pero este de acá, doing, le da más énfasis y es mucho mejor el momento de saludar, ¿ok? Are you doing fine? ¿Estás bien? ¿Te está yendo bien? Are you doing fine? Yes, life is good. Yes, life is good. Sí, la vida es buena. Sí, me va bien por la vida. Ok. Joy Giselle me dice, me interesa cuánto vale y cómo es el horario. Hola, Joy. Para preguntarme sobre los cursos que brindo por Zoom, tienes que escribirme por interno, ya sea por Facebook o por Instagram, para brindarte toda la información detallada. Ya que aquí estamos en la clase, pero no hay problema, brindo la información por inbox, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ok, ahora vamos a ver qué más. Mira, aquí tenemos entonces otro saludo y este saludo es how goes it, how goes it. Allí lo puedes ver, how goes it significa cómo te va, how goes it, ¿ok? Y también pueden responder de esta forma. En lugar de decirle, fine, thank you and you, no tengo nada en contra de fine, thank you and you, pero pueden utilizar otra frase, chicos, como por ejemplo, can't complain. Can't complain, que significa no me puedo quejar, ¿no? Si alguien me dice, how goes it, ¿cómo te va? Can't complain, no me puedo quejar. Si yo le digo que no me puedo quejar, es que me está yendo bien, obviamente, ¿ok? Entonces pueden utilizar esto. How goes it, can't complain, how goes it, can't complain, good, ¿ok? Y también podemos preguntar con esta frase, how are things, how are things, ¿cómo van las cosas? How are things, pretty good, pretty good, bastante bien. Ahora, algunos de ustedes probablemente se pregunten, teacher, ¿pero esta pretty no era bonita? Bonita, así como la canción, oh, pretty good mom, ¿sí? Sí, chicos, pretty puede ser utilizado de dos formas distintas. Una es como adjetivo, vamos a escribirlo por acá, pretty, as an adjective. Estoy calificando a alguien y digo, por ejemplo, she's pretty, ella es bonita. Pero también lo puedo utilizar como adverbio, as an adverb. Y como adverbio significa bastante, ¿ok? Bastante. Por ejemplo, pretty good, bastante bien, ¿ok? Pretty good, bastante bien, ¿ok? Entonces pueden utilizarlo de esta manera también. Si alguien les dice, hey, how are things, ¿cómo van las cosas? Ustedes pueden decirle, pretty good, pretty good, bastante bien. How are things, a ver, vamos a practicar ya, chicos. Yo les hago esta pregunta y todos me responden en los comentarios, pretty good. A ver, bonita bien, no, 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 no es bonita bien, ¿ok? No se confundan, por favor, es bastante bien. Muy bien, how are things, how are things. A ver, en los comentarios, ustedes me dicen, pretty good, pretty good. Ok, excelente, very good, thank you. Paola me pregunta por dónde son las clases o a qué horas son las clases. Estas clases también las brindo por YouTube, ¿ok? Estas transmisiones son los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora Perú. Si no te quieres perder ninguna, anda a mi canal de YouTube, suscríbete, déjame un comentario para saber que vienes desde TikTok o desde Facebook. Muy bien, chicos, seguimos entonces y acá tenemos la otra frase, ¿ok? Let's see, look at here, it is how's life, how's life, how's life es cómo te va en la vida, how's life, ¿ok? Excellent, excellent, how's life, excellent, cómo te va en la vida, excelente, excelente, ok. So, Facebook, ok, ok, let's see. Here we have how's life, ¿cómo te va? Excellent, excellent, excelente, yes, very good, ok. So, those are some greetings, let's see, guys, let's see. Let's review, let's review the expressions we have learned until now. Let's review the expressions we have learned until now. Dice Fabiola, hola, en YouTube están las clases que transmites por aquí. Sí, Fabiola, en YouTube se quedan grabadas todas las clases y están por orden, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, están desde cero, ¿ok? Acá en TikTok no sé por qué no hay la opción de guardar el live, no sé si alguien sepa, quizás me puede ayudar, chicos, porque yo sé que este live yo lo estoy haciendo ahorita, pero los que no se pudieron conectar creo que pierden la clase, ¿verdad? No sé por qué tiene esta opción TikTok, pero en YouTube no ocurre eso, en YouTube cuando yo hago una clase en vivo tengo la opción de que se quede ahí grabada y eso me parece genial. Así que para que no se pierdan nada del curso, chicos, vayan a YouTube, suscríbanse, la suscripción es gratis, déjenme un comentario, déjenme un like y me dejan en el comentario vengo desde TikTok, ¿ok? Para conocerlos un poquito más. Muy bien, repasemos entonces. Repasemos las expresiones que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, how are you, how are you, que significa cómo estás. También tenemos how are you doing, how are you doing, que también significa cómo estás. Todos estos significan cómo estás realmente. How's it going, how's it going, también cómo estás, cómo te va. Podemos responderlo de diferentes maneras, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te digo how are you, me puedes decir I'm fine, thanks, and you, estoy bien, gracias, y tú. Ahora sí, alguien me dice how are you doing, how are you doing. Le puedo responder diciendo I'm doing good, I'm doing good, me va bien. O si alguien me dice how's it going, how's it going. Le puedo responder diciendo I'm great, I'm great. Ok, por otro lado tenemos unos saludos que pueden ser un poquito más informales como what's up, what's up, what's up significa también que hay, que hay de nuevo, ¿cierto? Y le puedo responder a la otra persona diciendo not much, not much, no hay mucho de nuevo. Muy bien, ok, what's new, what's new, que hay de nuevo también, nothing new, nothing new, nada de nuevo, ok, o sea que seguimos en lo mismo. Y how do you do, how do you do, que es cómo estás también, how do you do, si bien es cierto le podemos responder con fine o con I'm doing good, también se le puede decir things are good, las cosas van bien, things are good, ok. Now guys, how are you doing, cuál es mi frase favorita de estas, a ver, les cuento, mi frase favorita de entre todas estas de how are you, how are you doing, how is it going, what's up, what's new, or how do you do, mi favorita de todas es esta, how are you doing, how are you doing, siempre yo saludo a mis estudiantes con esta frase y le digo, hello, how are you doing guys, cómo están, how are you doing, how are you doing, déjenme en los comentarios cuál es su frase favorita, la mía es esa, how are you doing, ok, very good, now let's see guys, give me a second, ok, 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 let's see, correct, and here we have some other expressions, ok, now look at here, ok, me están diciendo en los comentarios que repita un poco más, ok, there is no problem, I will repeat, no hay problema, puedo repetir, chicos, how are you, how are you, cómo estás, ok, quiero que repitan junto a mí porque yo sé que algunos de ustedes son principiantes, que son real beginners, ¿a qué se les llama en inglés los real beginners? se les llama a los alumnos que realmente no saben nada en inglés, estamos en cero y pueden aprender, ¿ok? pero también tienen estudiantes que ya tienen alguna base, pero vamos como si no supiéramos nada, ¿ok? imaginemos que son real beginners todos, este de acá lo voy a pronunciar como how, 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 ¿ya lo tienen? muy bien, este de acá es R, 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 y este de acá es como U, 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 lo digo porque algunos estudiantes dicen U con la Y pronunciada muy fuerte y realmente no es así, es como si más bien ustedes tuviesen una I y una U, ¿ven? U con delicadeza, ok, muy bien chicos, entonces vamos a practicar, dice, how are you, a ver ustedes, how are you, ¿ya lo tienen? how are you, muy bien, acá ahora podemos ir, I'm fine, I'm fine, ok, thanks, esta A vas a pronunciarlo como una E, thanks, thanks, and you, and you, and you, ¿ven? es todo rápido, muy bien, ok, ahora vamos con otra frase, ok, otra frase la que les dije que era mi favorita es how are you doing, how are you doing, repetimos nuevamente, how, how, are, are, you, you, doing, 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 no me vayan a decir nada que doing, no, no se confundan chicos, esto es do, doing, how are you doing, a ver ustedes, how are you doing, how are you doing, está fácil, ¿no? ahora vamos en la respuesta, I'm doing good, I'm doing good, ok, me va bien, I'm doing good, how are you doing, I'm doing good, how are you doing, I'm doing good, excellent, very good, next, siguiente frase, estamos aprendiendo los saludos, ok, cómo saludar, cómo decir, hola, ¿cómo estás? ok, y esto es, how is it going, 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 ok, muy bien, y entonces decimos, I'm great, I'm great, 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 genial, I'm great, ok, ya lo tienes, ¿verdad? que está fácil, next, next is WhatsApp, ahí la tienes, lo puedes ver, sí, ¿verdad? WhatsApp, WhatsApp significa, ¿qué hay? ok, WhatsApp, not much, not much, not much, muy bien, luego tenemos también, what's new, este de acá chicos, tiene dos pronunciaciones, la palabra nuevo puede ser pronunciada como new, new, o también como new, new, entonces ambas son correctas, ok, no se preocupen, what's new, what's new, nothing new, nothing new, good, y también nosotros preguntamos con how do you do, how do you do, how do you do, también significa cómo estás, cómo te va, y podemos decir things are good, vamos a practicarlo frase, o bueno, palabra por palabra, ok, Fabiola me dice, ¿también vendes el material? sí, Fabiola, las clases son gratis, así como estas transmisiones se encuentras más en mi canal de YouTube It's English TV, pero este material sí lo vendo por un precio súper económico, 8 soles por todo el material, ok, desde la clase 1 en adelante, el curso es inglés paso a paso, y en todas las clases vas a encontrar inglés, español, y muchos ejemplos, además que todo está súper bien elaborado, está costando solamente 8 soles el material lo encuentras en mi canal de YouTube, mi canal de YouTube se llama Easy English TV si vas a mi canal Easy English TV, te suscribes, y después de suscribirte le das clic al botón unirse en unirse, te van a salir todas las membresías, puedes elegir a partir de la membresía estudiante plata y con ello descargas el material, ok, vas a tener acceso a todo mi material, yo misma lo elaboro, todas mis clases muy bien chicos, seguimos entonces, acá les decía que era how do you do, how do you do, how do you do significa, cómo estás, cómo te va, things are good, este de acá yo le decía que las palabras monosilábicas que contenga en la I las van a pronunciar un poquito ligeritas como una E things are good, things are good, ok, y así, es fácil, Darwin me dice, es vocación y amor por educar muchas gracias Darwin por tus lindas palabras, thank you so much, ok guys, so let me see, here you have more expressions aquí también tenemos otros saludos, ok, otros saludos que son muy útiles para empezar a aprender muy bien, dice, are you doing fine, are you doing fine, ahí pueden ver, ok, ahí está mejor are you doing fine, are you doing fine, significa, te está yendo bien, are you doing fine, yes, life is good, yes, life is good sí, la vida es buena, no, es una forma de responder y otro es how go set, how go set, how go set, how go set también significa cómo te va, how go set, ok, y bueno, vamos a pronunciar un poquito porque me están pidiendo en los comentarios que lo pronuncie sílaba por sílaba, está bien, yo les hago caso, ok chicos, ustedes cualquier duda cualquier pregunta me van diciendo nada más, muy bien, este de acá ya les dije que se pronuncia how, how, how y este de acá es goes, 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 se imaginan que acá hay una u y eliminen la e, how go set, how go set, cómo te va y acá podemos responderle diciendo can't complain, can't complain, no me puedo quejar, o sea que no me puedo quejar de la vida, ok, can't complain, yes, bien, veamos acá otra frase entonces y es how are things, how are things, how are things que significa cómo van las cosas, how are things, podemos decir pretty good, pretty good, pretty good, pretty good yes, pretty good, bastante bien, ok, bien y también podemos decir por ejemplo how's life, how's life, cómo va la vida, how's life excellent, 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 ok, yes, excellent, very good guys, I'm so happy here we have a short conversation, acá tenemos una pequeña conversación, recuerden chicos que todas estas clases la encuentran en mi canal de youtube is english tv, está el curso inglés paso a paso desde cero si van a mi canal de youtube ahorita y me comentan hola vengo desde tiktok, hola vengo desde facebook y logramos más de 100 comentarios así, prometo hacer la próxima clase en estos días nada más, ok, para que ustedes puedan darle continuidad, esta es la primera clase que estoy transmitiendo por acá, siempre hago las transmisiones por youtube pero me voy a animar a hacerlas también por acá, si ustedes van a youtube y me comentan que vienen desde tiktok o desde facebook, bien, here we have a conversation, conversation, una conversación, un diálogo, ok, y dice hi, how are you doing, hi, how are you doing, hola, como estás recuerda que puedes decir how are you también, pero ya te dije que mi favorita es how are you doing, como aparece en youtube, como dice english tv, así como acá, ok, en todas las redes igual, hi, how are you doing, i'm fine, how about yourself, i'm fine, how about yourself, hola, estoy bien, y que hay sobre ti, ok, how about yourself, sabías esta frase, a mí me encanta, how about yourself, i'm pretty good, i'm pretty good, estoy bastante bien, i'm pretty good, thanks for asking, thanks for asking, what's new, what's new, que hay de nuevo, le digo a la otra persona, no, dice i am in school right now, i'm in school right now, estoy en la escuela en estos momentos, what school do you go, what school do you go, a qué escuela vas, i go to pzz, i go to pzz, or i go to pzz, okay, do you like it, do you like it, do you like it, te gusta, o sea, te gusta la escuela, no, it's okay, it's a really big campus, it's okay, it's a really big campus, good luck with school, good luck with school, thanks, or thank you very much, thank you very much, you see, okay, that's excellent, let's practice again, sí, por ahí me dicen, qué bueno que las clases quedan grabadas en youtube, sí chicos, en youtube, encuentran la clase por si llegaron tarde, o por si quieren ver la repetición, muy bien, entonces aquí tenemos a conversation, hi, how are you doing, me dicen que lo haga más lento, no hay problema, ok, sí puedo, a ver, vamos, yo por lo general suelo hablar muy rápido en español y en inglés, así que si estoy hablando muy rápido acá me dicen para ir más lento, ok, hi, hi, how, how, are, are, you, you, doing, doing, hi, how, are, you, doing, hi, how, are, you, doing, I'm, fine, I'm, fine, how, about, yourself, how, how, about, yourself, I'm, fine, how, about, yourself, I'm, pretty, good, I'm, pretty, good, I'm, pretty, good, thanks for asking, I'm, pretty, good, thanks for asking, what's new, I'm in school right now, I'm in school right now, what school do you go to, what school do you go to, I go to PZZ, I go to PZZ, do you like it, do you like it, it's okay, it's a really big campus, it's okay, it's a really big campus, good luck with school, good luck with school, thank you very much, thank you very much, por ahí me preguntan cuándo hago las transmisiones, cuándo hago los lives, lunes, miércoles, viernes y sábado por mi canal de YouTube Easy English TV, es la primera vez que estoy transmitiendo por acá por TikTok, por Facebook, pero espero que les esté gustando también, igual todas las clases las encuentran en YouTube de manera completa, ok, well guys, it's time to summarize, let's summarize what we have learned during today's lesson, let's summarize what we have learned during today's lesson, me preguntan en los comentarios cómo hago Jessica para obtener este material de estudio de esta clase y de todas tus clases, chicos, súper fácil, lo explico una vez más, solo tienen que ir en estos momentos a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV, en Easy English TV hay un botón que dice suscribirse, la suscripción es gratis, ok, y la suscripción es para que no se pierdan ninguna clase, y al costado de suscribirse hay un botoncito que se llama Unirse, en Unirse le dan clic y eligen a partir de la Membresía Estudiante Plata, ok, si ustedes eligen la Membresía Estudiante Plata lógicamente van a pasar a ser miembros exclusivos de mi canal de YouTube y ahí va a llegarles el material el material les va a llegar por la pestaña Comunidad, que es una pestaña exclusiva para los miembros de mi canal y ustedes descargan todo este material y lo imprimen, de esta manera para cuando hagamos los likes, las transmisiones ustedes solamente se preocupan de anotar la pronunciación porque ya van a tenerlo todo impreso, ok, muy bien chicos las clases es gratis, sí, el material tiene un precio simbólico de 8 soles que equivalen a 2 dólares lo encuentran en mi canal de YouTube Easy English TV bien chicos, les explicaba que Samurai significa resumen, ok let's summarize what we have learned during today's session during today's session we have learned greetings during today's session we have learned greetings durante la sesión de hoy hemos aprendido saludos ¿cómo se decía saludos? greetings, greetings, muy bien some greetings are algunos saludos son ¿cuáles son algunos saludos? a ver, dice hello, hello good morning, good morning good afternoon, good afternoon good evening, good evening how are you, how are you how are you doing, how are you doing, ok now let's see my favorite expression was how are you doing my favorite expression was how are you doing déjenme en los comentarios cuál de los saludos que hemos estado viendo el día de hoy es su favorito, ok yes, I will be reading your comments estaré leyendo todos sus comentarios, ok now let me see, ok guys I'm going to help you voy a ayudarlos porque muchos me están preguntando Jessica, ¿y cómo hago para obtener el material? miren, este es el material que encuentran todo esto es el material solo de una clase o sea, imagínense de todo el curso, ¿no? yo misma elaboro mi material chicos, soy profesora de inglés hace casi 10 años 9 años y medio ya que estoy en este proyecto y ahora estoy por las redes sociales compartiendo con todos ustedes les cuento que también doy clases vía Zoom pero este curso de acá es vía redes sociales que es gratuito también ¿cierto? por ahí me preguntan Jessica ¿cómo hago para obtener todo el material? todo este material que les estoy mostrando en estos momentos es solo de una clase ¿ven? esto es solo de una clase todos ustedes van a tener acceso al material de todas las clases si se unen a mi canal de YouTube les recomiendo a todos los interesados que quieran aprender de una vez y por todas inglés ir con este curso que es muy bueno es paso a paso van a obtener todo el material si se van a mi canal de YouTube ahorita les explico cómo hacer clic en la membresía para todos los que están interesados en obtenerlo les repito las clases si son gratis pero el material tiene un precio simbólico por lo mismo que a mí me cuesta muchísimo trabajo elaborarlo a pesar de que lo hago con muchísimo cariño es importante que sepan que el material si tiene un costo ¿cómo hacen para obtener este material? les voy a mostrar en estos momentos ok chicos a todos los interesados van a hacer lo mismo que yo voy a hacer en estos momentos es súper seguro lo único que tienen que hacer es ir a YouTube ok y buscar en YouTube mi canal mi canal se llama Easy English TV a ver wait a moment a ver permíteme ubicarlo acá voy a entrar desde otra cuenta porque si lo hago desde mi propia cuenta lógicamente no me voy a poder suscribir a mi mismo canal obviamente ¿cierto? pero vamos a ver estamos entonces en YouTube y en YouTube vamos a colocar Easy English TV así se llama mi canal si pueden verlo ¿verdad? muy bien chicos ahí ustedes me buscan esta es mi fotito soy Jessica por cierto para los que no me conocen teacher de inglés hace 10 años muy bien entonces acá estás en Easy English TV te suscribes lógicamente das click al botoncito suscribirse ya saben que la suscripción es gratis chicos y me sirve mucho como ayuda me motivan a seguir generando este contenido para todos ustedes mi misión es llevarlo desde cero hasta avanzado bien luego que ya se suscribieron hay un botón acá que dice unirse ¿ven? si lo ven si ¿verdad? ahí está dice unirse dan click al botoncito unirse y esto es para el material ok chicos las clases son gratis pero el material si tiene un costo y acá ustedes tienen las membresías por ejemplo el primero es estudiante bronce esa membresía es solo como un apoyo no es para llevarse estos stickers estas insignias pero si quieren obtener el material la membresía que tienen que elegir es a partir de estudiante plata como pueden ver en Perú esta membresía está costando 8 soles al mes ok 8 soles al mes en moneda de dólar cuesta aproximadamente 2 dólares ok muy bien damos click acá bueno en suscribirse y listo ¿no? en unirse en unirse por ejemplo si ustedes le dan click acá también tengo otra membresía que es estudiante oro esta cuesta 25 soles al mes y esta membresía es para un club de conversación que tenemos los fines de semana los sábados de 5 de la tarde a 7 de la noche hora de Perú entramos a practicar a base de conversaciones por vía zoom también le pueden dar click en unirse bien voy a darle click acá en estudiante plata que es lo que me están preguntando ustedes que es para el material de la clase ok muy bien entonces acá les va a salir ¿no? pagas 8 soles en moneda de Perú y luego das click aquí donde dice compras